Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a SerenityMarkets.com, les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de cierre de la sesión de hoy, martes 7 de septiembre, son las 5 de la tarde. Y a estas horas pues tenemos a las bolsas europeas con bajadas moderadas. De alguna manera ayer nos adelantamos a la jugada pensando que Wall Street hoy iba a seguir la subida de las bolsas asiáticas y no ha sido así. En Estados Unidos, a pesar de los dos días consecutivos, ayer hay que recordar que estuvieron cerrados por festivo, a pesar de esos dos días consecutivos en los que tanto la bolsa china como la bolsa japonesa han subido con fuerza, en Estados Unidos pues no están siguiendo el movimiento, por lo cual Europa ha tenido que desandar una parte al menos de todo lo que había subido ayer. Está muy bien el creer que Europa lo va a hacer mejor que Estados Unidos, pero al final dependemos demasiado de ellos. E insisto, y eso que hoy otra vez, pues en Japón se ha vuelto a subir porque se cree que en lugar de un nuevo primer ministro van a poner a los reyes magos, que se van a gastar todo lo que haga falta y más para apoyar al mercado, eso es lo que se cree. Y de ahí que el Nikkei pues haya ido a máximos de 31 años. También en China pues se sigue subiendo. Así que ahí tenemos las bajadas en Europa. Ojo al dólar, está subiendo muy fuertemente, el euro baja 0,40, 0,39, pero la libra está bajando 0,70%, es decir, el dólar lo está subiendo. El dólar sube 0,70% contra la libra, sube 0,38% contra el euro. Y el oro como consecuencia, como es muy reactivo, tiene una correlación inversa enorme con el dólar, como el dólar está subiendo, pues el oro está bajando con muchas ganas, menos 1,85%. También el petróleo, que a la más mínima pues también le afecta al dólar, pero sobre todo le afecta al sentimiento del mercado de que hay peligro o no, menos 1,70% y las materias primas en general mal, bueno, basta ver lo que acabamos de decir, con una caída de 0,86%. Ayer algunos metales subieron, sobre todo el aluminio, pues basándose en el golpe de estado que se había dado en Guinea, que es un gran productor de pausita, de donde se saca el aluminio de este mineral, pero el gobierno golpista ha dicho que va a mantener todos los acuerdos mineros que tiene Guinea actualmente, por lo cual, pues este factor se ha desactivado bastante rápidamente. Como vemos, todos los sectores importantes europeos están a la baja, excepto el de materiales básicos que está ligeramente alcista, solamente ligeramente alcista, muy poquita cosa, 0,04%. Todo el problema, que me lo he dejado para el último, bueno, el S&P 500 está bajando 0,37%, el Nasdaq en cambio sigue recibiendo dinero, más 0,15%, está aguantando el tipo muy bien, no le vemos resistencia hasta los 16.000 y porque es número redondo es un número psicológico, pero no parece que haya ningún otro nivel por en medio. Y el Russell, que es más de compañías cíclicas, pues está bajando 0,28%. Este movimiento a la baja que vemos en el S&P 500, que no es muy habitual, el S&P 500 ya saben que tiene una enorme resistencia a cualquier corrección, eso sí, hablando de resistencia, resistencia a la corrección y resistencia técnica. La resistencia técnica en 4.550, pues está ahí y está dando bastante guerra. Como vemos, no se ha movido. Todo este movimiento, como decía, emana de aquí, de esta área de mi pantalla. Ahí la tienen, bonos europeos a 10 y a 30, bonos americanos a 10 y a 30 y están cayendo mucho. No es una gran caída en porcentaje, pero hay que recordar que los bonos es un producto que se mueve poco y esta caída es mucho para los bonos. La rentabilidad del bono americano a 10 años se ha ido al 1,39%. Cuidado, cuidado. Se vuelve a acercar otra vez la cotización a la media de 200 y ya saben que aquí, que más o menos coincide con una rentabilidad como del 1,40%, entre 1,40% y 1,50% tenemos una resistencia de rentabilidades. ¿Y por qué los bonos están cayendo tanto? Los europeos no se quedan atrás. El boom está cayendo 74 puntos y el Bux, que es el bono alemán a 30 años, está cayendo 160 puntos. Bueno, pues no hay una certeza de qué está pasando en el mercado de bonos. Me he leído todas las crónicas y he visto todo lo que dicen los expertos en renta fija y nadie lo tiene claro del todo. Yo voy a darles mi propia teoría. Los bonos empezaron a caer como un plomo desde el instante después en que se publicó el dato de empleo el viernes en Estados Unidos. Si ponemos un gráfico de, vamos a ponerlo de una hora, por ejemplo, del futuro del bono americano a 10 años, estaba muy tranquilo, aquí lo pueden ver, todo el mes de septiembre estaba tranquilo, bueno, los dos días previos. Aquí se publica el dato de empleo a las dos y media y a partir de ahí, caída libre. Es decir, que el dato de empleo a los bonos los ha matado. Partiendo de la base de que el dato de empleo fue horrible, con sólo doscientos y pico mil empleos creados, y eso no es para nada bajista para los bonos, eso es muy alcista para los bonos. La única explicación posible es que a los bonos les ha sentado muy mal el hecho de que la otra parte del dato de empleo era que los ingresos por hora de los trabajadores se duplicaban. Es decir, eso es una alerta de inflación como un piano de grande. Muy posiblemente los bonos lo que estén descontando es que la Reserva Federal, que tiene un mandato dual, no como el BCE, que sólo tiene, el único mandato que tiene es control de los precios, la Reserva Federal tiene el pleno empleo y la inflación. Lo que los bonos posiblemente estén descontando es que la inflación se le está empezando a ir de las manos a la Reserva Federal y ese tapering que las bolsas creen que se va a atrasar mucho en el tiempo, al final no se va a atrasar casi nada, como mucho un mes o dos, y al final lo van a poner y además a toda prisa. Eso es lo que seguramente estén descontando los bonos, porque si los bonos lo que estuvieran descontando es la parte mala del crecimiento, estarían subiendo y no bajando. Todo dicho también entre paréntesis que los bonos últimamente pues están con bandazos algo complicados de seguir, pero es que la caída es demasiado llamativa y un poco contra todo lo que se está diciendo. Se decía que ayer y hoy han subido en Asia porque había más expectativas de estímulos, en Europa igual, y más bien parece lo contrario. Y lo mismo para el BCE. Demasiado confiado está el mercado con que el BCE no va a poner el tapering porque el crecimiento está flojo y demás y tal, pero tiene toda la pinta de que los halcones del BCE, desde que vieron ese dato de inflación del 3%, pues están como mínimo extremadamente nerviosos. Dicho esto, que esta caída de los bonos está provocando que las bolsas se pongan nerviosas por primera vez en mucho tiempo, tampoco debemos olvidar que nos estamos acercando, puede que esto tenga que ver, a mí me parece un poco demasiado pronto, pero bueno, podría ser que los cuantitativos advirtieron que se abría una ventana de posible volatilidad debido que podía ser unos días antes o unos días después, no muchos, que se abría el día 15 o se abrirá con el vencimiento de opciones del VIX y el día 17 con el vencimiento de las opciones generalizado y de futuros. Ya saben que todas estas caídas que vemos aquí siempre se han dado en el SP500 o en unos pocos días antes del vencimiento o unos pocos días después o ambas cosas. Una vez que el vencimiento se aleja, empieza a subir otra vez. Así que esa ventana de volatilidad pues está ahí. Me ha llamado la atención que en Spot Gamma acaban de recomendar esta operación. Aquí está, podría ser un momento interesante para un put calendar spread y ahí tienen las características. Bueno, hay que conocer un poco cómo funciona esto de las opciones para comprender la operación, pero da la sensación de que los cuantitativos pues siguen pensando que ahí se va a abrir en torno al vencimiento una ventana de volatilidad que luego pues ya veremos si pasa como en todas las anteriores que se ha parado en niveles de soporte relativamente cercanos o si se profundiza más. Es evidente que el crecimiento está muy problemático, por mucho que hoy hayamos tenido todos estos numeritos en Japón y en Asia, el crecimiento está muy mal. De hecho en Japón está fatal. Por eso precisamente de que está fatal creen que el nuevo gobierno, que son los reyes magos por lo visto, en versión japonesa, pues que van a gastarse 270.000 millones de dólares en nuevas ayudas para el mercado. Eso es el motivo por el que está subiendo Japón. Pero las cosas están mal. Ponía antes este gráfico que me ha gustado mucho de Sentiment Trader en la crónica de apertura de Wall Street aquí. Este es un gráfico de una variable, bueno de muchas variables que estudia Sentiment Trader juntando muchos datos macroeconómicos y avisaba hoy de que el conjunto de datos macroeconómicos pues está empezando a pintar la cosa tirantita con el crecimiento y basta ver cómo ha reaccionado el mercado pues cada vez que tantos datos macro juntos pues empezaban a decir que el crecimiento estaba trastabillando. Otra prueba de que esto no es una suposición sino de que es algo real pues la tenemos en que Goldman hoy ha vuelto a bajar por tercera vez en poco tiempo su previsión de crecimiento del PIB de Estados Unidos. No lo ve claro. Cree que la variante Delta está haciendo más daño de lo que se cree. Y es que por mucho que tengamos una apariencia de vuelta a la vida normal eso no es así. Económicamente no. Y me voy a remitir a un solo dato. No es que sea un dato decisivo ni que tenga que ver demasiado pero es una pista. Es como se suele decir demuestra un botón. Hoy decía la prensa norteamericana que tan solo el 30% de los trabajadores del sector financiero en Manhattan, en Nueva York, en el centro de Nueva York, habían vuelto a la oficina. Solo el 30%. El 70% restante está trabajando desde su casa en teletrabajo o sigue en el paro porque echaron a mucha gente aprovechando la coyuntura. ¿Cómo vamos a aspirar a que haya una normalidad económica cuando están pasando cosas como esta? Que no deja de ser un pequeño detalle. La economía es muy grande. Estamos hablando solo del sector financiero pero es un sector muy importante en el centro de Nueva York. Y solo el 30% de los trabajadores han vuelto a la oficina. Imagínense todos los negocios que viven de hostelería alrededor de esas oficinas, alojamiento, transportes, etcétera. Lo afectadísimos que tienen que estar porque el 70% de los trabajadores que antiguamente iban todos los días a trabajar a esa zona pues ahora están en su casa ya sea porque están teletrabajando o están en el paro. Y eso es lo que hay, ¿no? Y Goldman pues se basa un poco en esto para rebajar de nuevo sus previsiones. Morgan Stanley, este era Goldman el que decía anteriormente y Morgan Stanley también hoy se ha mostrado un poco inquieto sobre el crecimiento de Estados Unidos. Desde luego Morgan Stanley y Bank of America hay que darles el mérito de que se han salido de la manada. La manada es siempre alcista pero ellos se han desmarcado de la manada, con razón o sin ella, pero se han desmarcado y eso siempre tiene mérito. Y Morgan Stanley se ha mostrado un poco convencido del crecimiento de Estados Unidos y ha dicho que infrapondera la renta variable de Estados Unidos y que prefiere la renta variable de Europa y de Japón. Bueno, esto no deja de ser técnicamente hablando pues, o teóricamente hablando, pues puede ser una recomendación yo creo que tiene lógica pero claro, también seamos realistas. Si Wall Street corrigiera, Europa va a corregir el doble. Y Japón, pues una vez que se le pase la neura esta y la histeria que les ha dado por ese nuevo gobierno de Basmar Melchor y Baltasar Yamamoto, que se supone que van a poner ahí, pues... Es una broma, ¿eh? Bueno, pues por cierto, las navidades están a punto de empezar, ahora que nombro a los reyes magos, es que se me va la cabeza. El 1 de octubre empiezan las navidades, estén atentos. Bueno, por nada, pues eso, que el crecimiento está torcido, está dando problemas, pero no es eso lo que descontan los bonos. Los bonos están descontando algo peor. Puede que un proceso es tan flacionista, muy torcido, con la inflación, forzando a los bancos centrales a que no hagan caso al crecimiento y se centren en otras cosas. Y esto ha sido un poco, pues, lo que hemos tenido. Hemos compaginado datos buenos y malos en Europa. Hemos tenido uno bueno de producción industrial en Alemania con una subida del 1% cuando se esperaba 0,8%, pero luego se ha estropeado todo cuando se ha publicado el indicador de confianza empresarial del Instituto Alemán ZEW, que ha quedado netamente peor de lo esperado y que sigue mostrando, pues, que todos esos cuellos de botella y que todos esos problemas que estamos teniendo, pues, inquietan mucho a los operadores. En esta caída, el siguiente nivel de soporte que hay que vigilar en el SP500, clarísimamente lo tenemos en el 4.500. Ahí está. Si se pierde el 4.500, debemos vigilar inmediatamente esta zona de aquí, 4.480. Podríamos hacerla un poco más amplia, 4.465, 4.480. Y si se pierde eso, cuidado, porque se puede ir de cabeza como ha hecho tantas otras veces a la media de 50. Seguramente en la media de 50 habrá muchísima gente esperando para comprar y que se dé la vuelta por enésima vez. Lo que pasa es que esto es como todo en la vida. Cuando ya parece que sea un chollo el comprar en un determinado sitio o vender en otro, pues, llegará un día donde esa vez no se parará, ya sea la alza o la baja, y se lo llevará a todos por delante, ya sean los compradores o los que abren cortos. Esto es lo que tiene el mercado, que como le vayas repitiendo la misma jugada muchas veces, pues te pasa un poco como en el tenis de élite, ¿no? Tú sácale al mismo lado, al contrario, como Nadal le saque al contrario, es siempre el mismo lado, al final el tipo se preparará y le meterá un taponazo en el resto que Nadal pues no la volverá a ver. Por cierto, interesantísimo el nivel que está alcanzando el joven jugador murciano Alcaraz. Me está encantando. Mira que si tenemos ahí otro Nadal en ciernes para darnos muchos años de disfrutar el tenis, ¿no? Pues ojalá sea así. Bueno, pues no me enrollo más. Después de la fiesta, Estados Unidos vuelve con el ánimo bastante contrariado. No se ven las cosas claras, no lo sé. Puede que haya algún tema cuantitativo por ahí detrás que se me está escapando, pero no se preocupen que lo averiguaré e inmediatamente informaré en la web o en los vídeos. De momento me despido hasta el vídeo de cierre de Estados Unidos que tendremos como siempre pues allá a eso de las 10 menos cuarto de la noche hora española aproximadamente. Gracias, que descansen.